Si te gusta la película de zombies y eres fan de Disney, o si solamente te gusta bailar, no dejes de ver este video hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juan Faye. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y activen las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y si recién te estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Amigos, hoy vamos a bailar mucho, 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 porque les traigo no una, dos, sino tres coreografías de la nueva película de Disney Channel Zombies. Que como todas las otras películas de Disney Channel, se traen unas coreografías increíbles. Y hoy vamos a aprenderlas. Y además se las traigo como por niveles. Tengo la coreografía fácil, la coreografía un poquito más difícil y la coreografía difícil para profesionales, para expertos. Ah, no es cierto. Más bien como la coreografía de desafío, la coreografía reto para que ustedes hagan en sus casas. Y ahorita no hay excusas de que no se paren a bailar conmigo porque estamos en la casita y tienen que estar aprendiendo cosas nuevas. Y además estar ejercitándose. Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar. Amigos, vamos con la primera coreo. Esta es la coreo más fácil y es la coreografía de Do It Like The Zombies Do. Ya saben que mi inglés no es muy bueno. Do it like the zombies do. El pasito del principio es muy sencillo. Solamente vas a ir con tu pierna derecha hacia adelante, apoyas izquierdo al lado como que caes y cambias. Adelante izquierdo, cruzas, caes. Al mismo tiempo vas haciendo con las manos adelante, al lado, adelante, al lado. Vas a hacerlo tres veces. Una, dos, tres. Y vas a repetir. Paso, paso, izquierda arriba. Entonces, al final repites una acá y luego con la izquierda arriba y puño derecho. Un y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho. Ahora apoyas la pierna izquierda, que es la que tienes arriba, y vas por abajo con el torso. Juntas y saltas. Ahora, codo derecho y brazo izquierdo. Paso, 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 paso. Hasta adelante. Y dice, Do It Like The Zombies Do. Mano izquierda hacia arriba y paso con tu pierna derecha por detrás cruzando. Pum. Y abre. Con tus manos barren a la izquierda y hacia arriba a la derecha. Al mismo tiempo los pies por detrás, por detrás. Barro y arriba. Apoya la pierna derecha y paso, paso. Es como un cambio de piernas en el aire. Entonces, tienes la derecha arriba, la apoyas y izquierda, derecha y vuelve a caer la derecha. Giras. Quedas de costado. Y con tus manos. Un, dos, tres, cuatro. Barro, un, dos, tres. Coro completa. Adelante, cruzo, abro. Adelante, cruzo, abro. Adelante, cruzo, abro. Repito. Arriba. Calgo y saltito. Llegué. Un, dos, tres, cuatro. Brazo izquierdo. Y apoyo. Y barro hacia arriba. Apoyo. Paso, paso. Giro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. 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 Muy bien, esa es la primera. Segunda coreo y vamos subiendo un poquito el nivel. Esta es de Zombies 1 y se llama Sunday. Y la dificultad está en que las cuentas son un poquito raras, un poquito distintas. Y además que el estilo no es tan común en nuestros países de Latinoamérica y se llama el tap. Vamos a comenzar abriendo una pierna y luego la otra. Y es muy rápido. Pum, pum. Sí, comienza con la pierna derecha y los brazos hacen esto. Pum, pum. Cruza y guarda la pierna derecha. Ahora, apoya la pierna derecha hacia afuera y mis bracitos en esta posición. Y un, dos, y tres, y cuatro. Sí, lo difícil es que es demasiado rápido. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Y un, dos, y tres, y cuatro. Ahora, cruzo los brazos y los vuelvo a abrir. Pum, pum. Y al mismo tiempo mis piernas cambian y queda la derecha por delante y la izquierda por atrás. Pum, pa. Y vamos a girar mientras tratamos de como subirnos en nuestras puntitas de pies. Tres, tres, y cuatro, y cinco, seis, y siete. Con nuestras manitas acá. Ocho. Y uno. Te lo voy a enseñar de frente para que sea más fácil, pero todo ocurre de perfil como mirando a nuestras paredes. Abres piernas, juntas piernas, talones, bajas talones, dedos, palma. De nuevo, talones, hop, apoyas talones, dedos, doble palma. Esos son los movimientos. Las cuentas es lo más difícil. Y un, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis. Para terminar, pierna derecha, talón, 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 vuelve. ¿Sí? Es como un fuera de equilibrio. Pum, 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 pa. Talón, talón, vuelvo, vuelvo. Y entonces completo es. Y un, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho. Y de lado, que es como se tiene que ver, es. Y un, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho. Termina señalando a tu pareja con tu piecito por detrás. Entonces la coro completa sería. Antes de comenzar, te limpias la camisa y haces siete, ocho, y uno, dos, y tres, y cuatro, y cinco, seis, y siete, y ocho, y uno, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis. Para, pa, pum, ja. Y esto rápido es muy rápido. Siete, ocho, y uno, dos, y tres, y cuatro, y cinco, seis, y siete, y ocho, y uno, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y uno. Última coreo es la coreo de Flesh and Bombs de Zombies 2. Esa coreo la dejé al final porque es más larga, pero en realidad se me hace un poquito más fácil que la anterior, que es cortita, pero muy rápida. Pierna derecha, empuja la pierna izquierda hacia adelante. Ocho, y uno, dos. Ahora, en tres, golpea con la cabeza, vuelve, golpea, vuelve. Levanta la pierna desde la rodilla, hop, y cae. Las manos todo el tiempo van como aquí en la cadera. Mano arriba, derecha, izquierda, abajo, y al mismo tiempo voy a saltar. Hop, y abro como si fuera a abrazar, pero con manos de garra. Ahora, abro, junto, y abrazo, y ahora. Vamos a hacer unos círculos hacia adelante, guardamos los codos hacia atrás, mostramos las garras, y hacemos un, dos, tres adelante, cuatro atrás. Cinco, seis, siete, ocho. Son cuatro veces. Vamos atrás, levantamos los brazos hacia arriba, y mi pierna derecha, hop, junta. Un, dos, espera, tres, y cuatro. Vas a pasar las manos, derecha, izquierda, pum, pum. Es rápido. Abro, punto, abro, punto. Manos al centro, y uno, dos. En el tercero, junta las manos hacia adelante, pum, y junto a través, un. Ahora, pierna derecha hacia atrás, pum, y mano como una garra, como si me mordiera el cuello, pum. Y vamos a caer con nuestros hombros, primero, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Doy un paso, arriba la garra. Doy un paso, al frente la garra. Doy un paso, pum, y como que miro arriba, espero, y pa, pa. Paso, paso, derecha, izquierda, y abro mis garras al costado. Y ahí termina la coreo. Desde el principio. Pierna derecha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Abro, junto, abro, y un, dos, al frente. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, espero, tres, y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Hombro, 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 hombro. Un, arriba. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Paso, paso. Un poquito más rápido. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Arriba, abajo, espero, ah. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, arriba. Un, cuatro. Cinco, seis, siete, pa, pa. Muy bien, y esas fueron las tres coreos, comenten ahí abajo cuál les pareció más difícil. Si quieren ver estas coreos completas y con música, vayan a mi TikTok o a mi Instagram, que son los lugares donde las puedo subir. Estoy muy bien cansada. Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado mucho y de verdad se hayan levantado a bailar conmigo. Si fue así, no olviden subir su video a TikTok o a Instagram y etiquetarme para que yo los vea y los suba a mis redes sociales. Si este video les gustó, dejen su like, su comentario y compártanlo con todos sus amigos. Si este video tiene muchos likes, les sigo enseñando coreografías de Disney y de cada película, así que comenten ahí abajito cuál película les gustaría que les enseñara muchos coreos. Y no se olviden de suscribirse al canal, de activar las notificaciones y además de seguirme en todas mis redes sociales, vayan a checar cuál fue la última foto que subí a Instagram. Y bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado mucho, nos vemos la próxima semana. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! Detrás del TikTok, elegí justo el día más caliente de la semana para grabar este video, hacían 33 grados y me estoy odiando por esto. ¿Por qué el calor me hace mal? Me vuelve como más lento o más tonto, aquí estoy teniendo problemas con saber si es derecha o izquierda un paso. Solamente quiero ponerme mi traje de baño y meterme en una alberca, por favor ya alguien invítenme a una. Llevo ya como 15 o 20 minutos haciendo esta coreo cuando me di cuenta que tenía un paso mal y lo venía haciendo mal todo este tiempo. Y mi cabeza ya estaba muy quemada para aprenderlo como realmente era y lo seguía haciendo mal una y otra y otra y otra vez. Empecé a hacerlo ya con música grabado y ¿qué creen? Me equivoqué en el mismo paso una y otra y otra vez y ya me estaba desesperando y volviendo loco. Pero cuando las cosas se ponen difíciles a lograrlo se siente más bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!